Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Con una mala descripción No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos La reunión con los amigos Que ahora me provoca el llanto Para las fotografías No se encuentra disponible No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente en ti solo No observarte No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tanto ojo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Que necesitas mis besos 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 Probablemente Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borra en los momentos Y se mía tantas veces, hubo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Te hubiera dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Me hubiera dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubiera sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Para otra persona, que si me valorara Me hubiera sido No me buscas porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me busques porque puedo ser ínte Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los Dimes a besar Mejor vete O la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Tal vez Tal vez Alguno de los dos Te has te casado Dormiendo en el lugar equivocado Y también te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura No importan los años Durmiendo con ella Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos? ¿Qué tal si nos vemos? ¿Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me apuesto con nadie Por obligación Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos? Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez Probablemente Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y solo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Con esa belleza Con esa belleza Que siempre me tuvo a tanto ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha Gracias, Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras En otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Para otra persona Que si me valorara No me busques No me busques Porque le puedo fallar A la niña Que ahora está En tu lugar No vengas No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices Que me amas Algo va a pasar No me busques Porque puedo ser y Y podemos terminar En el hotel No despiertes Mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques No me busques No me busques Porque soy un inseguro Yo otra vez Lo dejaré Todo por ti Me conoces Me conoces Me conoces Demasiado Y ya Sabes que decir Lo que salga De tu boca Se puede cumplir No me busques No me busques No me busques Porque pierdo La memoria Tu sonrisa Me puede Desubicar No respondo Si los labios Me los vuelves A besar Mejor vete O la voy a lastimar No me busques Porque te Puedo creer Aunque mientas Como me Mentiste ayer No me ayudes No me ayudes A dejarlo Todo Por una ilusión Tú no quieres Nada serio Esta es tu canción No me busques Porque puedo Ser infiel Y podemos Terminar En el hotel No despiertes Mi deseen Y tan poco El inter Puedo caer En tus brazos Otra vez No me busques Porque soy Un inseguro Y Otra vez Lo dejaré Todo Por En ti Conoces Demasiado Y Ya Sabes Qué decir Lo Que salga De Tu Boca Se Puede Cumplir De Cumplir De Uno de los dos Te has Te he casado Durmiendo en el lugar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe Alguien más Y lo has callado Si existe Alguien más Y lo has callado No importan No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después Después De Ya no Volví a ser El amor Me Siento Culpable Me acuesto Con alguien Por obligación Estoy Estoy Confundido Durmiendo Con ella Soñando Contigo Después De Ti Ya no Volví a ser El amor Te juro Mi vida Desde Que te fuiste Ya no Soy Quien Soy Qué tal Si nos vemos Y nos Escondemos Qué tal Si lo hacemos Por Última Vez Después De Ti Ya no Volví a ser El amor Me Me siento Culpable Me acuesto Con nadie Por obligación Estoy Confundido Durmiendo Con ella Soñando Contigo Después De Ti Ya no Volví a ser El amor Te juro Te juro Mi vida Desde que te fuiste Ya no Soy Quien Soy Qué tal Si nos vemos Y nos Escondemos Qué tal Si lo hacemos Por Última Por Última Vez Vez Por Última Vez Lo No No Quiero te lo decía, yo podía vivir sin ti, cuando no te conocía, la reunión con los amigos, funcionaba sin bebida, nunca levanté la mano, para hablar de soledad, el nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto, se llama mi otra mitad, la sonrisa obligatoria, para las fotografías, no se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien, les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos, en cuanto me sienta bien. Si no encuentras la felicidad, ya no sigas experimentando, no te lo quería decir, pero te he estado buscando, sigo en el mismo lugar, porque te estoy esperando, la reunión con los amigos, funcionaba sin bebida, nunca levanté la mano, para hablar de soledad, el nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto, se llama mi otra mitad, la sonrisa obligatoria, para las fotografías, no se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien, les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos, en cuanto me sienta bien. probablemente 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 te llamé en la madrugada y pidiendo tus explicaciones que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes. y es muy probable que me falte el orgullo, y salga a buscar mi amor, y salga a buscar mi amor, y no observarte probablemente probablemente disimulo no observarte aunque me llenes los ojos con esa belleza que siempre me tuvo a tu ojo probablemente esto dure esto dure solo un tiempo o quizás ya permanente me he tatuado tu recuerdo y es que no logro olvidarte me haces falta a cada paso ese día ese día que pongo menos pensarás en reintentarlo probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechar no se borran los momentos y se mía tantas veces dudo que te olvides eso probablemente probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado a mi lado probablemente y esto dure solo un tiempo o quizás ya permanente me he tatuado tu recuerdo y es que no logro olvidarte me haces falta a cada paso desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechar no se borran los momentos y se mía tantas veces dudo que te olvides eso probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado que te hubiera dicho que no tenías ganas de enamorarte y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte y en vez de eso dijiste que tu veías esta vida conmigo y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí si hubiera sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste si hubiera sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba para alguien sincera que si le importaran para otra persona que si los valorara si hubiera sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste si hubiera sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba para alguien sincera que si le importaran para otra persona que si los valorara para otra persona que si me valorara me hubiera me hubiera te hubiera dicho que no tenias ganas de enamorarte y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte y en vez de eso dijiste que tu veías que tu veías esta vida conmigo y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí si hubiera sabido que querías jugar que esto solo era una aventura de tu intimidad me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba para para alguien sincera que si le importaran para otra persona que si los valorara si hubiera sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste si hubiera sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba para alguien sincera que si le importaran para otra persona que si los valorara para otra persona que si me valorara me hubiera si me hubiera ganado no 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 me no 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 Yo les digo, es el amor de mi vida, gracias porque, como yo te quiero, no me lo sé, y no te saceré en oro. Y si, a lo mejor y no todo es perfecto, pero se soluciona con besos, igual que a lo enojar, hasta veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, y mi santería. Siempre te voy a querer, me voy a cuidar, por el resto de mi vida. Hasta que la muerte, un día no, yo voy a ser tuyo, y tu mía. Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero se soluciona con besos, igual que a lo enojar. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras. Y mis locuras, 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 y mis locuras. Siempre te voy a querer, me voy a cuidar, por el resto de mi vida. Hasta que la muerte, un día no, yo voy a ser tuyo, y tu mía. Felicidades. Al de la batería madre, lo volví con la chingada. Felicidades para Irene, señora, felicidades también para su familia. Felicidades. Felicidades. Este... Digo, al final de cuentas que nos toman en cuenta para... para este tipo de cosas a nosotros nos llenan alegría. Por el simple hecho de que... de que nuestras canciones sean parte de sus días. Nosotros creemos que independientemente de cualquier cosa que pase Esa es una de las cosas más chingonas que nos puede pasar Gracias a las felicidades a su familia Y por supuesto a los que vivieron esta noche también Vamos a continuar con esto Que suena más o menos así que no nos han traído La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Los dos bien enamorados Los dos bien enamorados No cumples ni los quince años Y aun tienes la cara de niño No llores ni te sientas mal Así todos empezamos Bienvenido al mundo real Ahora que es un cigarrillo Tus lágrimas se canchan No vas a acostumbrarte Tus manos están temblando Como cualquier principiante Las calles han sido tu escuela Y el vandalismo tu vida Pasaste hambres y tristezas La más peor es tu familia Escucha bien lo que te digo Pondré esta pistola en tus manos Tú me cuidas, yo te cuido Me traicionas y te mando Pasaron tan solo dos años Y el novato se hizo experto Al estilo siciliano No sentías de volvimiento El niño se fue para siempre Y el hombre salió en defensa Soy pistolero en tu jefe Más de siempre Más de siempre Llevo en mi cuenta Palabrón No drama Y el hombre salió en tu jefe No te cuida 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 Y me vine a mi mamá Rezé, rezaba es María Y me un puñito y gozano Las cintas se volve una trampa Los socios se hicieron contrarios Resistíamos con balas En medio del fuego cruzado Pero ellos eran demasiados Ya no había escapatoria Cañeron todos mis aliados Y vacía quedó listo Los cintas se volve a un centenso Las balas pasan el blindaje Un frío recorre mi cuerpo Y hay sangre por todas las partes Tú sabes que yo no soy malo La vida me ha llevado a esto Soy culpable y en pecado Faltear al quinto me anda bien Dios mío, ábreme tus puertas Por favor no me deje solo La muerte se sentó en mi mesa Diciendo que me toque el ojo Nueves que siguen mis pasos Voy a darles un consejo Valor en familia y trabajo Sean hombres de provecho En la magia hay dos cosas seguras O la cárcel, o la muerte Por mala suerte Por mala suerte Encontré la segunda Y tan solo Tenía diecisión Muchísimas gracias a todos por ahí Los pedos que nos estaban viendo En este tema Saludos a la gente Para todos ustedes ahí en casa Con mucho cariño Pariente Marca dice Apenas tenía diecisiete Cuando cruce la frontera Se lo prometí a mi viejecita Sacarla de la pobreza Me quemaba en las noches de frío Por poquito y me ahogaba en el río Y aquellos que sufrieron lo mismo Les dedico a este corrido Soy uno de tantos mexicanos Que trabajan día con día Para darle futuro a mis hijos Y ayudar a mi familia Como extraño Mi rancho querido Mis amigos Que no los olvido Y a mis viejos Que hace varios años Que no los he visto Piensa que porque brinqué en la línea Soy un narcotraficante Ya basta de mil humillaciones No más por ser inmigrante Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden Téngalo presente De aquellos a los que no querían Y aunque le duele mucho Somos mayoría Y el trabajo que ha sido muy duro Pero nunca me he ratado Y las cosas que yo he conseguido Con eso me he ganado Y aquel que se fue pa'l otro lado Y dejó en su país su pasado ¿Quién pensaba de aquel muchachito? Y miren lo que ha logrado Nos han prometido tantas cosas Y no nos han dado nada Igualdad, respeto y tolerancia Es lo que pide mi raza Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden Téngalo presente De aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidente Muchas gracias Muchas, 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 muchas gracias Vamos a continuar con la música La siguiente canción Es nuestro primer sencillo de este disco Este disco que se llama Contigo Es una canción que Es una rola que Por supuesto No solamente a mí me pasó Sino le pasó a miles y miles de personas Mejor dicho Millones de personas Que se identifican con esta canción Es de las primeras veces Que la tocamos en vivo Y se la dedicamos con mucho cariño A todos ustedes que están en casita Y por supuesto A todos los buenos amigos Que vinieron esta noche Muchas gracias Esto Es lo manuevecito Y se llama Tus Latidos Hace unos meses La conocí por fe Sus ojos, su sonrisa Tienen un no sé qué En una sola Ya éramos buenos amigos Miro sus fotos Y me encanta Y estoy convencido Es poco el tiempo Es poco el tiempo Pero todo sabe de mí Y nunca más Y nunca más imaginé Enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Aumenta mis latidos y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo y algún día estaré sintiendo tus latidos ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Aumenta mis latidos y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo y algún día estaré sintiendo tus latidos Te amo tanto que parezca cuento Te amo tanto que te he atras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!